Listo, entonces continuamos con la postura del guerrero, vamos a hacer ahora el guerrero 2, tenemos una serie de guerreras, vamos a hacer el guerrero 2 que es una de las más sencillas, es una postura de fuerza, también te ayuda a fortalecer todas las zonas de las piernas, hombros, brazos y es una postura comprobada, es antidepresiva, tú haces esta postura todos los días y es como te vas a sentir bien, el resumen es que te vas a sentir bien, te vas a sentir empoderada, entonces como empezamos, esta postura vamos de pie, empezamos de pie, entonces nos ubicamos hacia adelante y en este caso voy a estirar pierna derecha, voy a hacer un gran paso hacia atrás con la pierna derecha y ahí voy a empezar a alinearme, rodilla, rodilla debería coincidir con tu talón, ahí y atrás el pie debería estar en una sola línea, así, a la mitad, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, una vez que te acomodas, conectas, vas a inhalar, mirar hacia adelante, brazos activos, revisas que tu rodilla no están más por encima ni por acá, ahí conectado, alineando, inhala y exhala por la nariz, abres el pecho, inhalas y exhalas por la nariz, esta es una postura de fuerza, vas a sentir calor rápidamente, sigue respirando. Voy a salir esta postura en una exhalación, exhala, paso como que por un perro abajo, termino del salar, niño, descanso en el niño.